Hola, me llamo Marina Alonso y soy agricultura y estamos asociados en la Asociación Agricultura de BioNación. Soy de Granada y junto con gente de Almería, de Murcia y de Málaga nos vamos asociados para defender la agricultura. Hola, me llamo Inmael Escañuela, soy agricultor y estoy aquí por la misma causa, por la crisis que tenemos en los precios, el pepino, la agricultura en general. Hola, soy Lucía, soy también agricultora, soy asociada en Agricultura Viva Nación y bueno, conjunto con mis compañeros también estamos luchando por los bajos precios que tiene la producción aquí en la costa de Granada, Almería. Hola, yo soy Bebe, soy agricultor y aquí estamos, bueno, pues por lo mismo, luchando por los bajos precios, por los altos costes de producción, por los precios tan altísimos que tenemos lo que es suministro y bueno, socio de la agricultura Viva Nación y sí, lo que sí pedimos es encontrar más socio mejor para poder tirar para adelante con este tema. Gracias. 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 Gracias.